¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Canción de cumpleaños! ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a Finn! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé Tien! ¡Es para ti, es para ti, infuemos los globos! ¡Tururutu, tururutu, tururutu, feliz cumpleaños, bebé Tien! ¡Tururutu, tururutu, tururutu, feliz cumpleaños, bebé Tien! ¡En un día genial! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé Tien! ¡Es para ti, es para ti, decoremos todo! ¡Tururutu, tururutu, 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 tur ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebe fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebe fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururututú! ¡Tururututú! ¡Feliz cumple bebe fin! ¡Tururututú! ¡Tururututú! ¡Ten un día genial! ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Te amo, te amo, te amamos! ¡Los amo! ¡Haz un pastel! ¡Pastel! ¡Bienvenidos a la pastelería de Papi! Hoy vamos a preparar un pastel delicioso. ¡Hurra! Papi, ¿podemos hacer cualquier pastel? ¡Por supuesto! Un pastel, un pastel dulce pastel. Un pastel especial para mí. Amasa y palmera y ponle una B. Y al horno para mí y mi familia. Un rico pastel para compartir. Un rico pastel para mí y mi familia. Papi, terminamos. Alistemos los ingredientes para el pastel. Un pastel. Un pastel, un pastel dulce pastel. Un pastel especial para mí. Amasa y palmera y mi familia. Amasa y palmea y ponle una B. Y al horno para mí y mi familia. Un rico pastel para compartir. Un rico pastel para mí y mi familia. ¡Pastel! 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 Esperemos un minuto. ¿Cuánto más debemos esperar? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí ¡Al fin está listo! ¡Decoremos el pastel juntos! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amassa y palmea y ponle una vez Y a l'horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y familia ¡Guau! ¡Tan delicioso! ¡Hagamos otro pastel la próxima vez! ¡Sí! Así es como comemos La, 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 la La, 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 la A comer Así es como nos lavamos las manos, lavamos las manos, lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos antes de comer Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor al comer ¡A comer, a comer con tenedor! Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato, sentados a la mesa ¡A comer, a comer todo el plato! ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos Así es como masticamos al comer ¡Masticar, masticar, masticar! ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos ¡Nuestros platos, nuestros platos! Así es como limpiamos los platos luego de comer ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Limpiemos los platos! ¡Lala, la, 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 la! ¡Terminamos todo! ¡Sí! Sí, papá Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes dulces? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca Bebé, 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 ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes helado? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Ma-paa Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! ¡Sí, papá! ¡Sí, mamá! ¡Bebé! ¡Abre tu boca! ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Voy a atraparte! ¡Bebé! ¡Te tengo! ¡Lo siento! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¿Comes galletas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Voy a atraparte! ¡Voy a atraparte! ¡Bebé! ¡Te tengo! ¡Lo siento! ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¿Comes chocolates? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Vamos a atraparte! ¡Bebé! ¡Te atrapamos! ¡Lo siento! ¡Mami, papi! ¡Sí, bebé! ¡Mami, papi! ¡Sí, bebé! ¡Comen helado! ¡No, bebé! ¡Están mintiendo! ¡No, bebé! ¿Están seguros? ¡Sí, sí, sí! ¿Están seguros? ¡Sí, sí, sí! ¿Están seguros? ¡Abre su boca! ¡Voy a atraparlos! ¡Mami, papi! ¡Los tengo! ¡Lo sentimos! ¡Nunca mientan! ¡Sí, bebé! ¡Nunca mientan! ¡Lo prometemos! ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! ¡Turú, turú, bebé! ¡Tiburón, mamá! ¡Turú, turú! ¡Tiburón, mamá! ¡Turú, turú! ¡Tiburón, mamá! ¡Turú, turú! ¡Mamá! ¡Avuela! Tiburón, abuelo, tuturú A cazar, tutururu, tutururu ¡A cazar! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Túrú, túrú, túrú, ay, escapar! ¡Tiburón, mamá, túrú, túrú! ¡Mamá! ¡Tiburón, papá, turú, turú! Tiburón abuelo A cazar A escapar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días ¡Hola, lindo gato! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¿Quieres desayunar? ¡Pero no lo alcanzo! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Está muy alto! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermana! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta, despierta! ¡Boo quiere desayunar! ¡Ok! ¡Boo ¡Oh! ¡Qué pasó! Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, buenos días, saludemos a todos. Buenos, buenos días, es un día de sol. Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya ¡Paremos ya! Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya ¡Paremos ya! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! Ahora juguemos con el tren ¡Chu, chu! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya ¡Paremos ya! ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! La canción de la bicicleta Andemos en bici ¡Sí! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Es divertido Gira, gira Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía Lo harás Derecha Izquierda Mueve el manubio Con una bici A todos lados Iré ¡Genial, Bura! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Es divertido Es divertido Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía Lo harás Derecha Izquierda Mueve el manubio Con una bici A todos lados Iré ¡Genial, Bebé Finn! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Y es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro Los pedales Es muy difícil Andar en bici Derecha, izquierda Muevo el manubio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré Andar en bici Gira, gira Mueve En circulitos Despacito No le temas A nada Derecha, izquierda Elige la dirección Con una bici A todos lados Irás Oh, ahora lo puedo hacer Eso creo Puedo hacerlo yo solito Giro, giro Muevo en circulitos Despacito No le temo a nada Derecha, izquierda Elijo la dirección Con una bici A todos lados Iré Mirenme Puedo andar en bici Yo solito ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía Lo harás Derecha, izquierda Mueve el manubio Con una bici A todos lados Iremos Genial, niños ¡Tiranosaurio Rex! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Hurray! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Hurray! ¡T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí Nadie está tranquilo DIRANOSAURIO REX Delante de mí ROAR DIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX Bebamos un té Bebé O leche en polvo Bebé Espera Déjame cambiarme el pañal ¿Sí? Bebé Vengan a cantar con Bebé Todo el día Y la noche Bienvenidos al mundo Bebé Todos juntos a jugar Bebé Fin Bebé Bebé Fin 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 Da, 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 da Fin 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 La canción del gato Yo soy un gato Pelirrojo Y mis ojitos Son marrones Yo soy un gato Pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte gatito Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato Pelirrojo Es sus ojitos Son marrones Es un gato Pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Ono gatito pelirrojo, con ojos marrones. Ono gatito pelirrojo, vamos a cuidarte. Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Así es como nos vestimos Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera, la playera, la playera Así nos ponemos la playera por el gran agujero La playera, la playera por el gran agujero Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts por los dos agujeros Los shorts, los shorts por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines, hacia arriba Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero, este o ese A elegir, a elegir cuál es el que quieres Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos, así, así, así Los zapatos, los zapatos, así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos Ya estamos todos vestidos Esto es muy divertido ¡Sí! Bebé auto Mami auto Mami auto Mami auto Mami auto Mami Mami auto Mami auto Mami auto Abuelita, auto rum rum, abuelita Abuelito, auto rum rum, abuelito Auto rum rum, abuelito Auto rum rum, abuelito A conducir, pum pum rum rum A conducir, pum pum rum rum A conducir, pum pum rum rum A conducir, a escapar Pum rum rum, a escapar Pum rum rum, a escapar Pum rum rum, a escapar ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Bum, rum, rum! ¡A escapar! ¡Bum, rum, rum! ¡A escapar! ¡Bum, rum, rum! ¡A escapar! Bebé auto, boom, rum, rum Bebé auto, boom, rum, rum Bebé auto, boom, rum, rum Bebé Mami autobum rum rum, mami autobum rum rum, mami autobum rum rum, mami Papi autobum rum rum, papi autobum rum rum, papi autobum rum rum, papi Abuelita autobum rum, abuelita autobum rum, abuelita autobum rum, abuelita Abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito A conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir A escapar, bum bum bum, a escapar, bum bum bum, a escapar, bum bum bum, a escapar Salvos ya, bum bum, rum rum, salvos ya, bum bum, rum rum, salvos ya, bum bum, rum rum, salvos ya Se acabó, bum bum, rum rum, 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 se acabó Me gusta y no me gusta ¿Rico, rico? ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! Me gusta el pescado ¡Rico, rico, rico, rico! Me gusta el pescado ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! Los agrego ñami. ¡Niami! Los mezclo ñami. ¡Niami! Hacemos algo rico. ¡Niami! ¿Les gusta el pescado al chocolate? ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! Los agrego ñami. ¡Niami! Los mezclo ñami. ¡Niami! Hacemos algo rico. ¡Niami! ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gustan Las donas de pepino ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? Rico, rico Me gustan los dulces Rico, 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 rico Me gustan los dulces ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? Rico, rico Me encantan Rico, 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 rico Me encantan Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gusta La hamburguesa de dulces ¡No me gusta! ¡No nos gustan! 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 Al alta mar voy yo, en mi gran barco pirata, soy pirata, ¡pirata! Golpean fuerte las olas, pero yo puedo mantener el barco a flote, ¡soy pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo, ¡ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! Al alta mar voy yo, con mi valiente compañero, ¡soy pirata! ¡Pirata! Busquemos oro brillante con mi mapa del tesoro será mío ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡La canción de la pupa! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo seguí a los patitos y me caí Me hice una pupa en mi rodilla ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo jugaba a trepar y me resbalé ¡Me hice una pupa en la mano! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo jugaba a escapar y me golpeé mi cabeza ¡Me hice una pupa en la frente! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡¿Qué te pasó?! Yo reía en la silla y me caí ¡Me hice una pupa en el codo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Cinco pequeños tiburones! ¿Hola? Habla doctora Mami Doctora Mami, los tiburones están saltando en la cama ¡Oh! No más tiburones saltando en la cama ¡Ulala! ¡Una se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama ¡Tiburón abuelo dudududududududú! Cuatro tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, abuela, tuturú Tiburón, abuela, tuturú Tiburón, abuela, tuturú ¡Abuela! Tres tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, papá, tuturú Tiburón, papá, tuturú Tiburón, papá, tuturú ¡Papá! Hola, doctora mami Los tiburones están saltando en la cama otra vez Los tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, mamá, tuturú Tiburón, mamá, tuturú Tiburón, mamá, tuturú ¡Mamá! Un tiburón saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, bebé, tuturú Tiburón, bebé, tuturú Tiburón, bebé, tuturú ¡Vete lluvia! Está nublado hoy Quiero salir a jugar, pero va a llover Váyanse nubes, váyanse nubes, váyanse nubes, váyanse Vamos a divertirnos, ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete ya Vamos a divertirnos, ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! Vete, dinosaurio Vete, dinosaurio Vete, dinosaurio ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos, ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse! Vamos a divertirnos ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! Váyanse, 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 váyanse Váyanse, 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 váyanse ¡Qué divertido! Cuidados diarios Cuidado cautela, cuidado cautela Al estar en casa, ¡presta atención! Al jugar en casa, hay cosas que no hay que tocar No toques la plancha, no toques la plancha Que no toque la plancha No tocaré la plancha Cuidados diarios Al jugar en casa, hay cosas que no hay que tocar No toques los enchufes, no toques los enchufes Que no toques los enchufes No tocaré enchufes Cuidados diarios Ahora no tocaré la plancha ni los enchufes Juega con seguridad en casa Cuidado cautela, cuidado cautela Al estar en casa, presta atención Al jugar en casa, hay cosas que no hay que tocar No toques la olla caliente, no toques la olla caliente Que no toque la olla caliente No tocaré la olla caliente Cuidados diarios Juega con seguridad en casa Al jugar en casa, hay cosas que no hay que tocar No toques los cuchillos, no toques los cuchillos Que no toques los cuchillos No tocaré cuchillos Cuidados diarios Ahora no tocaré la olla caliente ni los cuchillos Juega con seguridad en casa Cuidado, cautela, cuidado, cautela Al estar en casa, presta atención Al jugar en casa, hay cosas que no hay que hacer No corran cuando está mojado, no corran cuando está mojado Que no corramos cuando está mojado No correré cuando está mojado, cuidados diarios Al jugar en casa, hay cosas que no hay que hacer No comas el jabón, no comas el jabón Que no coma el jabón No comeré el jabón, cuidados diarios Ahora no correré ni comeré jabón Juega con seguridad en casa Cuidado, cautela, cuidado, cautela Al estar en casa, presta atención Compartir mis emociones Emociones y sentimientos Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Soy todo eso! ¿Necesitas ayuda, Brody? Ah, no Siento nervios, siento nervios Al nadar en el agua Siento mariposas en mi estómago Yo me pongo muy nervioso Sientes nervios, sientes nervios Al nadar en el agua Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse nervioso Oh, no, Fin, mis crayones Estoy furiosa, estoy furiosa Cuando alguien rompe mis crayones Piso, piso, gruño y me quejo Yo me pongo muy furiosa Estás furiosa, estás furiosa Cuando alguien rompe tus crayones Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse furiosa Hasta luego No, mami Estoy triste Estoy triste Cuando mami se va Me pongo a llorar Yo me siento muy triste Te sientes triste Te sientes triste Cuando mami se va Toma todo el tiempo que necesites Mami volverá muy pronto Está bien sentirse triste ¡Sí! ¡Pícnic! ¡Me encanta el pícnic en familia! ¡A mí también! Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz ¡Sí! Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Soy todo eso! Los amamos sin importar lo que sientan ¡Haz clic para suscribirte! ¡Ja, ja, ja!